Volver a los 17 Profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos ató el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Todo lo cambia el momento El sentimiento Nos aleja dulcemente De retores y violencia Solo el amor con su ciencia Nos hace tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí El amor es torregui De pureza original Y hasta el feroz animal Susurra su dulce frío Y detiene a los prisioneros El amor con sus desvelos Al viejo lo vuelve niño Y al amo solo el cariño Lo vuelve puro y sincera Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor con su mano Como una tibia mañana Al sombre su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Mis años en diecisiete Los convirtió en la piedra Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay, sí, sí, sí Ay, sí, sí, sí